Y por eso les comunico que el próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a aprobar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil para aquellos lugares de la Comunidad Valenciana, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Cataluña, de Aragón, que se han visto más golpeados. Y que crearemos una comisión interministerial que trabajará para impulsar de manera urgente y rápida la reconstrucción y el relanzamiento económico de estas zonas. Y además les comunico que desde el Ministerio de Hacienda, desde la Vicepresidencia Primera del Gobierno de España, vamos a autorizar al Gobierno de la Comunidad Valenciana la posibilidad de realizar todos los gastos de urgencia que necesite, sin límite alguno de recursos. Y que se han creado ya 100 plazas de servidores públicos interinos que se incorporarán a las subdelegaciones del Gobierno, a la delegación del Gobierno, a la Comunidad Valenciana, a partir de este lunes, para agilizar toda la tramitación de las ayudas a los damnificados por esta tragedia. También les informo que estamos en comunicación con la Comisión Europea y que hemos iniciado los trámites para solicitar la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y la utilización de otros recursos de apoyo comunitario provenientes de la Unión Europea. Y quiero, en este punto, por supuesto, agradecer los inmensos mensajes de solidaridad que hemos recibido de todas las autoridades, de todas las instituciones, tanto comunitarias, también de los Estados miembros y más allá de la Unión Europea. El conjunto de la comunidad internacional se ha volcado también en su expresión de solidaridad con la comunidad valenciana y con el pueblo español y solo puedo agradecerlo. Tanto la presidenta de la Comisión Europea como los presidentes del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo me han transmitido su solidaridad y su determinación de usar estos mecanismos para apoyar a España. Creo, lo tenemos todos en nuestra mente, en estos últimos años nuestro país España ha demostrado ser un motor de riqueza esencial para la prosperidad de la Unión Europea, un socio fiable, generoso en la gestión de crisis como la provocada por la COVID o por la guerra de Putin en Ucrania. Nosotros ayudamos a nuestros hermanos europeos cuando lo necesitaban y cuando lo necesitan y ahora a ellos nos ayudarán a nosotros. Como dije al inicio de la crisis, el gobierno de España va a movilizar todos los recursos que sean necesarios durante todo el tiempo que haga falta para ayudarles en esta situación tan trágica. La dana de esta semana ha provocado el mayor desastre natural en la historia reciente de nuestro país y es ya la segunda inundación que más víctimas se ha cobrado en Europa en lo que va de siglo.